No te preocupes, pero no vas a... No te preocupes, pero no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo vas? ¿Pero qué? Una pobita madre. Esta chiquita. Una buena nacer, hermano. Si es mi hermano, no? Fabricando rap de calidad con el viejo 7 Distrabando la vaina Y se asociaron INE 173 Y se prendieron, se fueron pa' la street Contagiando rimas en el MIC Fabricando rap de la fucking shit Y se asociaron INE 173 Y se prendieron, se fueron pa' la street Contagiando rimas en el MIC Fabricando rap de la fucking shit Y de momento llega inédito a la casa al 7 Pensando en dar un bote, terminando en tremendo alborote Sonando la pista, sacando el botello Empieza lo bello, fabrica rap con el sello Conectando en el beat, cosas que yo viví Parchando con 73, salgamos que estamos free Un fin de semana cualquiera, me salgo a tomar una pola Mientras INE 173 conduce, ese moreno lo enrola Encaletamos el moño, el Lidl y la pistola verbal Comienza a disparar, no es nada personal No se trata de quién es mejor o de quién es rival Solo un par de MCs que se la botan, algo inusual Yeah, somos panitas, nos vamos de roll Llamamos los homies con más energía que el tigre Tony Llega Tano con Honey Mientras llega Fido que andaba perdido Alistamos más money 7, cojamos el pony Llama a tu pana pa' más tarde las parties Y llévate a la marihuana Seguimos rodando del parche urbano al rural Después de darle una vuelta por la zona y hacerlo real De camino en Connie paramos en el centro comercial Nada oficial, nos llenamos de toda la aptitud Parchando en la sabana, recargamos en Chamalú Dímelo tú, ahora todo es diferente La calle, dime, otro ambiente Y otra vez va en el D-C-C-G Botando flow en el lema y sigo Cantando K, lo que pasa aquí Que lo diga sexy Que llamo, que vamos pa' allí Pa' dónde A una casa, escucha la melodía Al lado del guali Vamos ya por las llorís De vuelta de la calle De vuelta de la street Nos preparamos para botar los temas por ahí Sea en la calle o en la tarima La borde del M.I.C Sobre este beat del Tano y Nnedi y 7-3 Como nos gusta estilo libre más estilo free Y se asociaron Nnedi y 7-3 Y se prendieron, se fueron pa' la street Contagiando rimas en el M.I.C Fabricando rap de la fucking shit Y se asociaron Nnedi y 7-3 Y se prendieron, se fueron pa' la street Contagiando rimas en el M.I.C Fabricando rap de la fucking shit Eeeh, nigga Why don't speak English Gracias por ver el video